Hola A los tiempos estoy grabando Una semana Una semana bien No complicada Podría decirlo Hemos estado bastante ocupados Que los programas Navidaños de los niños Que ya son la próxima semana Y el trabajo Hemos estado así un poquito enfermita Esta semana Entonces ahorita estamos Ya está casi anocheciendo Pero voy a salir Porque una amiga me pidió un favor Están haciendo unos videos Para publicidad Tienen un centro médico odontológico Entonces están haciendo publicidad Para redes sociales Y necesitan a alguien que vaya a hacer algo ahí Unas cuantas palabras y ya Entonces vamos por allá Estoy confirmando a que hora era Me parece que era las seis o era seis y media Pero con todo vamos a pasar primero por la veterinaria Y Más luego ojalá se pueda Por eso estoy empezando a grabar recién a esta hora Porque quiero ver si es que los llevo a los niños a pasear Y a ver las luces en la noche que es más bonito Entonces acompáñenos Hay esa preciosidad Y esta otra preciosidad que está acá Venga mijo venga Suba suba A ver los dos en la puerta En la puerta mi amor Que está mucho frío Ponte la capucha de la chaqueta mi amor Sí Sí, ya empieza a hacer frío Y ya está ahora Sí Estamos No porque sean mis amigos Pero estamos en el mejor centro odontológico de Rebamba Eso Aquí grabando publicidad con ellos La verdad son los mejores Recomendadísimo Y aquí vamos a hacer unas travesuritas conmigo más luego Eso Me trajeron a que pegue un grito Nuestros camarógrafos Nuestros camarógrafos Directoras Eso Nuestros actores En el link La otra María La otra María Y los profesionales en odontología Cada quien en su especialidad Sí Somos el elenco medicentro Ribera Valle Eso Y ya les pongo abajo en el link Les pongo la dirección y todo eso Chau Chau ¿Quieres o qué? ¿Tienes que pasarte? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venimos aquí porque el otro parque estaba testado de gente Y aquí han puesto un poquito de decoración Ahí se puede ver Pero ya creo que nos vamos porque ya está empezando a llover Estas tres cosas, ¿qué son? Sí, tres cosas han puesto Ya estamos en casita Voy a prender las luces del árbol Como no había nada en casa Entonces no había quien prenda Las de afuera sí las dejé Las de afuera sí las dejé prendiendo Ahí va esta Las de afuera sí las dejé prendiendo Porque esa va desde afuera y no hay ningún problema Así que pasa algo igual cualquier vecino Nos ayuda Este, y ya voy a prender las luces del árbol Porque un árbol en la noche es sin luz Entonces para qué... No, ya Voy a prenderlo Ahí está Ahí está nuestro árbol hermoso Ay, se ve lindo Se ve tan lindo en la noche Pero a mí me gusta Ya voy a poner Me gusta la luz estática Ay... Y el otro Ya, así me gusta Mi esposo ya mismo viene Fue a comprar algo Y dice Ábreme la cortina Y prendeme las luces Porque a mí me gusta llegar a la casa Y ver mi árbol Ah, y les cuento Y eso que no es nada De decoración navideña Y eso Pero, o sea Dice mi árbol Y quiero... Me gusta verlo Cuando llego a la casa Lo que me gusta ver Así en la ventana del árbol Entonces, ábreme la cortina Y prende la luz ¿Y a ti también te gusta? Mi muñeca Mi muñeca preciosa Ya vamos a ponernos las pijamas Y a... Lavarnos los dientecitos ¿Sí? Porque mañana es día de mucho trabajo Mañana es sábado Sí Mucho trabajo para los papitos ¡Opa! 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 ¡Ay, cosa hermosa! Ya va, ya va Me acabaron de llamar Unas amigas Que son del colegio Sí, de la época del colegio Y se iban a reunir Por navidad a comer Pero como ellas viven en Guayaquil Y yo vivo acá A mí se me hace súper difícil Poderme mover Y me hicieron una videollamada Para saludarnos con todas Y fue muy bonita Porque inclusive Hay una de las compañeras Con las que yo no No la veo desde el colegio En realidad Con las otras dos Hemos tenido más contacto En todos estos años Ya son cuantos años Después del colegio ¿Cuántos tengo? Tengo 34 Entonces imagínense Cuántos años de amistad Dios mío Cuántas cosas han pasado En nuestras vidas Y ojalá puedan venir A visitarme acá Algún rato Pero fue muy bonita Muy bonita sorpresa Que me pudieran llamar Y hubiera sido bonito Estar ahí Pero bueno Y hacer otra oportunidad Que ellas puedan venir acá Y de paso Se pasean por acá Y me visitan Y nos tomamos un cafecito aquí Te caché conmigo Hola Ahorita estoy Ahorita terminé De doblar la ropa Todos están dormiditos Es ya la una de la mañana Pero no quería Dejar la ropa Sin doblar Porque mañana Vamos a tener Bastante trabajo En la veterinaria Entonces No sé a qué horas Regrese a la casa Y No voy a poner Voy a dejar la ropa aquí No voy a ponerla En el puesto Porque si no Les hago bulla Y están todos dormiditos Entonces no vale Irles hasta moviendo Los cajones Y abriendo el clóset Hasta las haciendo bulla Mañana en la mañana Antes de irme Bueno Antes de desayunar Ya tengo que poner Las cosas en el puesto Ya estoy Ya estoy Con los ojos Rojísimos Estoy súper cansada Ya Mañana No sé si pueda grabar Pero bueno Quería decir Ya iba a dejar ahí Pero digo No Voy a A despedirme Eso fue ¿Qué fue eso? Sonó medio raro Que mis perritos Están durmiendo ahí Entonces no sé Si mañana pueda grabar Pero me despido Por hoy Espero poder grabar Otro día Tengo Que ponerme a editar A editar Tres videos Con este Y a ver si ya me pongo El día este fin de semana No sé qué vamos a hacer El fin de semana La verdad Ya queda una semana Para Bueno Una semana y un poquito más Para Navidad No sé qué vamos a hacer Estos días Lo que sí sé Es que tenemos Bastante trabajo Gracias a Dios Y yo espero Que estén Todos pasando muy bien Estén con salud Estén bien Con sus familias Haya mucha paz Mucha tranquilidad En todos En todos los hogares De ustedes Y hasta la próxima Yo creo que no tengo Nada más que contarles No Nada más Cuídense mucho Un beso grande Un abrazo enorme Y muchas gracias Por apoyarnos Chao